Estamos de regreso, No hay Saltillo, gracias por continuar con nosotros y estamos listos, puestos y dispuestos para hablar de los espectáculos y bueno, ayer comentábamos acerca del sensible fallecimiento de Julián Figueroa a los casi veintiocho años de edad, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián, esto víctima de un de un infarto familiares y amigos el día de ayer pues les dieron el último adiós, solo el círculo cercano, verdad hubo pues bastantes famosos que no tuvieron acceso, a ver a Maribel Guardia Lorena Herrera y Yadira Carrillo entre otras personas llegaron al domicilio de Maribel Guardia en pos de darle el pésame por la muerte de su hijo Julián Figueroa, pero la entrada al fraccionamiento les fue negado la actriz y cantante decidió vivir el golpe en silencio, en un círculo de intimidad, sin ánimos de dar entrevistas ni de convivir así llevó el luto entre empellones, pisoteos y ruegos sucedió el breve comentario de Yadira Carrillo ante la situación de su amiga me acabo de enterar y vengo a buscar a mi amiga, es todo lo que les puedo decir no puedo decirles nada más que eso vengo a buscar a mi amiga nada más no lo sé, no sé nada, vamos a ver, a preguntar, yo la estoy buscando igual y no es el momento, pero bueno que sepa que estamos, verdad y así como yo, toda la gente está pegadita a ella y ella lo sabe trascendió que existió una lista con los nombres de las amistades con acceso a la residencia de Maribel Guardia, fueron horas de incertidumbre de información a cuenta gotas después de las 20 a 30 horas del domingo 9 de abril quedó asentada en la acta de defunción, el motivo del fallecimiento del joven Figueroa un infarto agudo al miocardio tenía 27 años con información de Hugo Trujillo Televisa Espectáculos, Omar Reyes Bueno, lo cumplió Maribel Guardia así como lo mencionaba el día de ayer a través de redes sociales ella quería, deseaba un una despedida pues bastante personal, bastante íntima y así fue, artistas no pudieron entrar y no nada más artistas sino también familiares del mismo Julián Figueroa pues se les negó la entrada porque no estaban en la lista de acceso y como varios artistas pues no pudieron entrar pero sí le mandaron condolencias a la familia a través de redes sociales En la madrugada de este lunes trascendió en redes sociales que falleció el hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián, Julián Figueroa el joven quien fuera cantante y actor fue encontrado muerto en su domicilio, la causa del deceso fue un infarto fulminante así lo informó su madre, Julián nació el 2 de mayo de 1995, iba a cumplir 28 años de edad tras la noticia varios famosos le dieron el pésame a Maribel Guardia Erika Buenfil con todo el dolor como madre, lamentable, leo una noticia muy muy triste, mis más sentidas condolencias a Maribel Guardia, un abrazo muy muy fuerte, descanse en paz Julián Figueroa La cantante Yuri reaccionó durante las primeras horas de este lugar y se dijo incrédula ante la noticia Mi corazón, mi alma, mi espíritu se estremeció al ver la noticia, no lo puedo creer, mi más sentido pésame a ti primero, amada amiga y a toda la familia, Dios les dé consuelo y paz en medio de este gran dolor, escribió Ninel Conde, amiga querida Maribel Guardia, no hay palabras, no las tengo solo un dolor profundo en mi corazón al saber de tu invaluable pérdida te abrazo con el alma y espero poderlo hacer personalmente, Dios dé consuelo a tu alma, te quiero mucho, descansa en paz tu amado Julián Sebastián Rulli escribió, que triste noticia, lamento muchísimo la partida de Julián Figueroa, mi más profundo y sentido bésame a Maribel Guardia y a toda su familia, que en paz descanse, Lourdes Munguía expresó, que triste noticia, Dios le dé consuelo a mi querida amiga Maribel Guardia y a Marco Chacón, mis condolencias para su esposa y familiares, que en paz descanse Julián Figueroa, mientras que Adriana Fonseca se manifestó en las redes sociales de la siguiente manera, querida Maribel Guardia, si a mí me duele el corazón por la sensible partida de Julián, no me imagino el gran dolor por el que están atravesando, que Dios les dé fortaleza, el alma es eterna, tú eres un ser espiritual, su luz está contigo, te abrazo muy fuerte con el alma. Televisa Espectáculos, Ricardo Escobar. Híjole, bueno pues aquí es sinónimo de que bueno pues también Maribel Guardia es muy querida, es muy amada dentro del espectáculo, porque además es una mujer que se caracteriza por tener esta fraternidad con todos sus compañeros y sus compañeras. Ella misma este justamente el domingo hablaba después de su obra de teatro acerca de la muerte y qué ironía de la vida, porque bueno pues ella veía como que una transmutación de este plano terrenal para llegar a otro lugar mucho mejor y lamentable porque después en la noche llega justamente a su casa, su marido Marco dice a ver vamos a esperar para darle la noticia, primero quiero que cene, porque bueno pues se habla de que Maribel tiene problemas de insomnio y demás, entonces es cuando ya después de cenar le dan la noticia que bueno, o sea fue como para también cuidar la salud de Maribel y que lo esté haciendo así, esperemos que sí lo esté tomando tal cual lo había dicho horas antes, así como con esta paz y con este amor de que las personas, bueno pues la muerte es algo inevitable y que las personas vamos a existir, pero de otra forma, ahora en los corazones. Ya así fue porque José Manuel Figueroa a través de las entrevistas que dio saliendo de la casa de Maribel Guardia mencionaba que pues admiraba aún más en este momento a Maribel después de su temple, de la fuerza que tiene y de la ideología que tiene sobre la muerte, entonces también la felicitó por este hermano que le dio, medio hermano que le dio tan lleno de luz y tan respetuoso. Me encantaba ahorita su posición, obviamente nadie quisiéramos estar en sus zapatos, como bien lo habíamos dicho ayer, nadie espera que su hijo muera antes que uno, entonces es una sorpresa increíble y me encanta que cumple su palabra, que yo la veo fuerte a pesar de no verla, sin embargo sus acciones hablan, es decir, ella dijo nada más ir con lo cercano y así lo cumplió a pesar de que ya las personas estuvieran afuera, fácil hubiera sido poderles dar el acceso y que estén, pero no, ella cumplió su palabra y me encanta que, bueno, verás a mi nivel ahora sí que muy fuerte. Oigan, lo que me llamó mucho la atención es de que Olivia Collins llegó con Guarura, pero Guarura, mire, de buen guante, era su hija y la hija, mire, a jalones esto y lo otro y así, o sea, porque obviamente la prensa se hizo en tumulto para sacar la nota, es chamba, es trabajo y todos los artistas que habían estado previamente ingresando al fraccionamiento, bueno, pues lo hacían de una manera cordial, pero bueno, pues llega Olivia y que la hija, obviamente, pues tú como hijo siempre vas a creer que tu mamá esté a salvo, ¿no? Pero creo que sí se excedió, sí se excedió tantito con otra reportera, ahí se hicieron como que la agarró así de la ropa y de pronto, ya cuando estaban adentro, le hace la Britney señal, la hija, la hija de Olivia a esta reportera, así que toma, claro que Olivia previamente a esto le comenta, es mi hija y con mi hija no te metas, pues sí, o sea, estaban haciendo bolita, pero yo creo que la hija llegó con una actitud pues ya un poquito más, este, subidita. Es que hay maneras de pedir respeto, ¿no? Exactamente. Oye, nos dan permiso. Estamos hablando de la agresividad al inicio del programa. No sea así. No hay por qué ser así, ¿verdad? Tan agresivo, o sea, hay maneras de pedir, denos espacio, ahorita no es momento de hablar, hasta que Maribel esté, pues en momento. Lista. Sí, en momento de decir las cosas, pues los demás podremos dar declaraciones, ¿no? Este es el momento de la familia y pues no hay más que hablar. Y ya. Ahora, si sabes que tu hijo o tu hija es de mecha corta y vas a estar exponiéndote a los medios de comunicación, pues mejor escoge a otro hijo, ¿verdad? O sea, el que te va a ayudar a solucionar de una manera más pacífica e ingresar a este lugar y pues sí, o sea, quedar este, ir con respeto. Sí. Porque ya estos son cosas de que, a ver, ni siquiera estás respetando el dolor ajeno de tu amiga, que es Maribel Guardia. Exactamente. Así es. Y no, hubo familiares que viajaron de Juliantla a acá a la casa de Maribel Guardia y se les negó el acceso. Tíos de Julián Figueroa y se les negó el acceso porque no estaban en la lista. En la lista. Se les habrá olvidado o simplemente no quisieron. Pues es que de repente, ¿no? Como en todas las familias, yo creo que hay familiares que no son tan cercanos. Tan cercanos. Tan queridos. Tan queridos. Que a veces también se cuelgan. Hay de decirlo, o sea, como que a veces esa fama la buscan más allá de por ese sentimiento de estar. Sí. No, y así sea quien sea. Si tú no quieres a la persona en el funeral de tu hijo, lo siento. Vale. A Dios, aun cuando ya esté exactamente en la puerta y esto y lo otro. No, porque si quieres algo muy íntimo, algo muy personal para llorar a moco tendido y demás, pues adelante. Tú haces la lista. Tú escoges con quién te quedas y con quién no. Y que pues ahora. Nada por compromiso. Ahora se está, estoy viendo, pasó con Chabelo, ahora con Julián Figueroa, que inmediatamente los cremaron. Oye, sí, ¿verdad? Será más fácil, será menos doloroso. Aunque pues la pérdida, pues es una pérdida, ¿no? Y la pérdida de un hijo, pues imagínate irreparable, pero ni siquiera lo velaron en cuerpo presente, aunque fuera la familia cercana, inmediatamente lo cremaron. Y no lo despidieron en una iglesia. No, la la misa fue ahí mismo en la casa de Maribel el Guardia, pero ya con las cenizas presentes. Vámonos, ¿qué tal? Pues bueno. Queda en el recuerdo, yo creo que es algo más interno, ¿no? Más de la familia el poder tener. Íntimo. Exacto, más íntimo, porque si es con cuerpo o alguna tumba, creo que es más hacia el público en vez de hacia ti. Así yo lo considero. Yo creo que va a ser más impactante, pero va a ser más impactante. Sí. Ver en una caja. Bueno, haberlo dejado en tu casa con vida y al día siguiente te lo entregan en cenizas, imagínate qué impacto tan fuerte, ¿no? Ay, Dios, pues bueno, así la situación hasta el momento, ¿verdad? Todos vamos para allá, todos, 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 vamos a morir, así que vamos a disfrutar la vida, eso sí. Eloy. Vamos a amar, no me canso de decirles, amen a la gente que tiene cerca, quieren, demuéstrenlo y realmente vean que pues para eso es la vida, para venir a disfrutarla, amarla en su totalidad. Ahora, se mencionaba que Julián Figueroa acaba de tener COVID hace poco. Sí. Pudo haber sido alguna secuela directa al corazón. Pero tendría que ver con los pulmones, ¿no? Lo del COVID. No, hubo muchos infartos, ha habido muchos infartos, este, como secuela de del COVID. De la COVID. De la COVID. Como dicen por ahí. Y no sabes de qué manera te afectó, ¿no? Cada cuerpo es diferente y cada reacción también. Exacto, bueno. Oigan, solo andan con 33 minutitos, ya está Susy Sosa del otro lado del estudio, pero ¿qué les parece si nos vamos a una pausa comercial y regresamos porque, Susy, el mejuje del día de hoy está bien bueno, ¿verdad? Sí, el mejuje es buenísimo, es buenísimo. Clientes, ándale, si tiene negocio, quédese porque va a saber cómo. Exactamente. Ya volvemos. Para atraer clientes a su negocio. Es el mejuje que vamos a ver. Atraer a clientes a su negocio. Exactamente, es que también se escuchó medio raro, ¿verdad? Bueno, vámonos a una pausa y continuamos con más. Esto es Hoy Saltillo. Volvemos.